Y ahí empezamos con Universitario de Deportes, quien, aprovechando los 100 años que estaría cumpliendo el gran Lolo Fernández, ha aprovechado para hacer una exclusiva camiseta, una exclusiva piel. Aquí la nota que nos trae Juan Pablo Olivares sobre esta exclusiva camiseta de Universitario dedicada pues al gran Lolo Fernández. Un 7 de agosto de 1924, hace 88 años exactamente, un grupo de universitarios de la Universidad San Marcos fundaron el Club Universitario de Deportes, conocido popularmente como Universitario Olaú. Universitario que inicialmente se llamó Federación Universitaria de Fútbol, es considerado como uno de los tres equipos más populares del fútbol peruano. Durante toda su historia han pasado miles de futbolistas que dejaron huella, siendo su máximo ídolo Teodoro Fernández Meizán, más conocido como Lolo, quien defendió la camiseta 23 años ininterrumpidos, siendo considerado también como uno de los futbolistas más destacados en la historia del Perú. La Administración Temporal de Universitario de Deportes presentó la nueva camiseta que prepararon en homenaje a los 100 años de Lolo Fernández. Se trata de un diseño retro y de edición limitada, cuenta con detalles de la camiseta de antaño, como el escudo bordado a la antigua y con botones que van desde el cuello hasta la mitad del torso. El plantel merengue lució la exclusiva camiseta y quedaron más que satisfechos. Sí, sí, está muy bonita el escudo, bueno, después está bordada cada número, ¿no? Eso lo hace único y bueno, acá arriba también, no sé si lo han visto, tiene un bordado especial y bueno, son cosas en verdad han tenido... Sí, la verdad que es un orgullo muy grande para nosotros vestir esta camiseta y bueno, ojalá que la podamos hacer con triunfos y bueno, dedicarle estos triunfos que, bueno, que deseamos en homenaje a Lolo, ¿no? Quien no podía estar ausente en tan importante evento fue para muchos el ídolo viviente José Luis Puma Carranza, quien elogió y recordó al gran Lolo. Yo tuve la suerte de jugar, ¿no? Yo jugué un partido, los partidos con la camiseta, ¿no? Con la cara de él, para nosotros fue importantísimo, ¿no? Lo más importante es que se le da estos homenajes a los presentes, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la administración que han hecho recordar a la historia, ¿no? La historia de Lolo Fernández, ¿no? ¿Qué significa que te llegue el ídolo viviente a lo mejor a Lolo? Pero te falta mucho, va a faltar mucho, muchos años. Para alcanzarlo es difícil, ¿no? El único referente, el único ídolo es Lolo Fernández. Nosotros somos parte de la historia, pero no llegamos a... Hemos tenido la suerte, pero la gente queda en su retina, ¿no? Lo que uno hace, nada. Pero no solo con la camiseta rinden homenaje a Lolo Fernández. Este 17, 18 y 19 se llevará a cabo el Festival Universo Crema, en el cual los hinchas tendrán la oportunidad de rendirle un homenaje al ídolo crema. Mientras que para los jugadores, la mejor manera de rendirle un homenaje es consiguiendo un triunfo ante la Universidad César Vallejo este fin de semana. Es un partido muy complicado contra un rival directo, pero bueno, si se ganan los tres puntos nos ayudaría bastante a subir a la tabla. Esa segunda rueda nos toca muchos partidos de visita, va a ser una segunda rueda más complicada que la primera, así que nada, ir con los mejores ánimos y tratar de empezar el domingo. Va a ser un partido muy complicado porque creo que Vallejo, ante el Quital, fue el mejor partido que jugó en el año, y bueno, bien entonado y va a ser muy difícil. Pero nosotros también venimos de un gran triunfo con Galvez y bueno, me parece que va a ser un partido parejo y bueno, ojalá que lo podamos ganar nosotros. En el personal, ¿cómo te encuentras? No tienes mucha oportunidad en el equipo titular, ¿cómo lo tomas este momento por el cual pasas? Y con tranquilidad, tratando de mejorar el entrenamiento, de ser un profesional como siempre lo fui, que en cualquier momento me ha llegado la oportunidad, me imagino que, bueno, más adelante jugaré, no sé. Sí, no, tan igual que ellos buscan el título, nosotros también pensamos en poder jugar la final si Dios quiere, pero con tranquilidad, con mucha humildad, seguir trabajando que tenemos que seguir así. Uno siempre, nunca deja de aprender cosas, creo que uno está para seguir sumando en muchas cosas, tanto en lo personal como en lo futbolístico, y eso es lo que uno siempre aspira, a seguir creciendo, ojalá Dios quiera que se puedan lograr algunos objetivos que me he trazado y seguir con la misma senda.